Polémica ha causado la defensa que hizo Millaray Viera por Twitter a su expareja tras su detención. Y es que la hija de Gervasio confía ojos cerrados en el padre de su pequeña retoño, Álvaro López, vocalista de los Bunkers, quien fue retenido junto al hermano de Sergio Lagos en una incautación de marihuana. Déjense de hablar. Estuve seis años con Álvaro López y pongo mis manos, mis brazos y mi pelo al fuego por él. Voladero de luces de la PDI. Es el papá de mi hija y lo conozco como a mí misma. Si me pongo al fuego es porque sé que no me quemaré. Fueron las palabras de desahogo que Millaray Viera escribió en la red social. Estas declaraciones nos dejan en claro que algunas personas sí pueden llevar una buena relación con la expareja. A mí me parece muy bien que las mujeres defiendan a sus parejas. Me parece que es lo adecuado y lo justo. Así que yo aplaudo lo que hizo la niña Viera. Toda la niña. Tú tienes derecho a expresar tu opinión como quieras, digamos, seas expareja o no seas expareja. Y uno verá si hace eco de esas defensas y si está de acuerdo o no está de acuerdo. Primero son personas que han sido parte de tu vida. Yo supongo que siempre uno está aprendiendo bueno o malo. Y son un aporte en la vida de las personas. Así que qué rico poder tener una buena relación con un ex. Hay varios personajes de nuestra televisión que nos han demostrado que llevar una civilizada relación con un ex no es cosa imposible. Basta con recordar el caso de Camila Nat, quien es el típico ejemplo de la ex que deja en claro que conseguir ser buenos amigos con el pasado amor no es misión imposible. Tras un año y medio de relación con Matías Vega y rumores de infidelidad con Tiago Cuña, sacó las garras para defenderlo tras su detención por porte de marihuana en febrero de 2013 y le dio a su apoyo incondicional. Bueno, lo apoyó y claro, no me esperaba menos de ella. Como te digo, cuando existió una relación y esa relación fue importante, uno tiene que apoyar a la expareja. Me parece bien de ella, porque es una persona muy respetable en defender a su pololo, o sea, lo que sea su pololo, ¿cachai? Bonita sonrisa, miniatura. Pero ahí se ve el amor de verdadero, ¿cachai? Y lo quiere. Eso me parece muy bien que la pareja se complente. Su peaje. Se complente. Y se ayude entre ellos mismos. En su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. Es muy raro por lo que están acusando al Mati. No me referiré al tema, solo le daré mi apoyo. Pero si salir en defensa del ex se trata, la actriz Javiera Díaz de Valdés, ex esposa de Pablo Maquina, dio todo su apoyo a través de las redes sociales al poeta y conductor tras su detención por el supuesto acoso sexual de una niña de nueve años. No pongo las manos al fuego, me quemo a los bonzos por la inocencia de Pablo Maquina. Javiera Díaz de Valdés y Pablo Maquina se encuentran separados desde el 2012, pero mantienen una buena relación por tu hija Rosa, de cuatro años. A mí me gustó la defensa justamente que hizo la Javiera Díaz de Valdés con Pablo Maquina, que dijo que ella se quemaba a los bonzos por él. Creo que esas defensas son bonitas, porque demuestra que también hay un cariño. Como te digo, yo siempre creo que las relaciones, aunque terminen, digamos, siempre tiene que haber un respeto y una ayuda. Siempre es el papá de sus hijos, entonces yo creo que igual corresponde, porque obviamente es como una forma de apoyarlos, se supone que lo conocen de toda la vida, o tuvieron una larga relación, entonces claramente, como ellas dicen, y se queman a los gonzos, ponen las manos al fuego por ellos. Fran García Huidobro tiene la siguiente regla. Nunca habla mal de su expareja y padre de su hijo de seis años, Julio César Rodríguez. Al contrario, solo por mostrar un ejemplo, estas fueron las palabras que le dijo a Dan Zavarella cuando se refirió en malos términos al ahora animador de SQP. Si llegas a hablar mal de Julio César, aquí van a correr balazos. Bueno, sí, tenemos buena relación. Yo creo que más que hablar del ex, esto es cuando a una persona se le está imputando algo, de la cual esta expareja sabe que no puede ser cierto, porque ha convivido con él, porque ha vivido mucho tiempo. Y yo creo que ahí sí es muy contundente, que creo que es apropiado. Bueno, la Fran con Julio César es evidente y ha quedado demostrado en las declaraciones que ellos mismos han dado, que terminaron en una muy buena relación. Incluso ellos se ven acá en el canal, se saludan. ¿Pero qué ocurre cuando es al revés? ¿Es válido hablar mal de una expareja a través de los medios de comunicación? No sé, yo vengo por mi parte con mi abogado y no sé nada de él. Y menos. Porque es tanto, está bien la chipuchina barata. Yo creo que andar hablando mal de la gente, particularmente si fue pareja tuya, no es lo adecuado. Y a la larga lo único que está es conmigo. Me parece más delicado el tema de hablar mal de una expareja, no necesariamente porque no puedan tener razón. Yo creo que uno puede haber tenido una muy mala experiencia, pero creo que salvo que esté reñido con lo legal, creo que uno tiene que resguardar lo privado en lo privado. Cuando se escribe el último capítulo de una relación amorosa, se suelen decir frases del estilo, pueden ser amigos o seguir moviéndonos. Y como ve, algunos famosos lo logran y pueden llevarse bien después del amor.